Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lore y hoy vengo a explicarles un poquito qué es el Karma Yoga. Este concepto se plantea en el Bhagavad Gita, un libro muy muy viejo que si les interesa saber de qué se trata este libro, me lo dejan en los comentarios. ¿Qué dice el Karma Yoga? Básicamente, ¿qué es el Karma? El Karma es la acción, la acción desinteresada, la acción que se hace sin esperar el fruto de nada y esa acción es la acción virtuosa, la que hacemos desde la devoción, desde el corazón, ¿de acuerdo? Vamos a partir de esa base. Yo acá me traje un pizarroncito para irles explicando mejor esto, mi esquemita. Los alumnos que toman clases de formación conmigo saben que yo soy muy de los esquemitas así y me gusta hacerlo cortito y sencillo. Así que tenemos Karma Yoga que su viene en el Bhagavad Gita como concepto de soltar el fruto de la acción, de actuar por devoción. ¿Qué pasa si nosotros no actuamos por devoción, si actuamos de otra forma? Eso genera otro Karma, genera otras acciones, otras situaciones que van a venir hacia nosotros. Todo lo que nosotros hacemos va a generar una reacción que va a volver, salvo esto, la acción virtuosa, la acción en la cual nos desapegamos de su fruto. Pero es más que esto. Yo acá les anoté otros puntos. Bien, vamos a irlos estudiando uno por uno. Tenemos actitud correcta. No se trata solamente de que la acción sea buena, sino que se realice con la actitud correcta, que se realice libremente, desde una elección libre y consciente, no obligado. No hacerlo porque es moralmente correcto, sino porque yo realmente creo que es correcto. Primera cosa, no vale actuar correcto, obligado. Tiene que ser libre. Segundo, motivación. El motivo por el cual actuamos tiene que ser puro. No se vale actuar de forma correcta y virtuosa si adentro mío sé que hay un motivo oculto o que tengo una intención personal o que hay algo que quiero ganar. Por más que es el exterior, yo muestre que mi acción es virtuosa y que no espero nada a cambio y que estoy practicando Karma Yoga. Si en mi interior el motivo no es puro y hay un motivo egoísta, esto no va a estar funcionando bien. No lo vamos a estar aplicando bien. Bien. Después, cumplir con el deber. Karma Yoga trata de que todos tenemos un deber. Todos tenemos un papel que cumplir, un deber, una tarea. Se trata de cumplir con este deber, de hacernos cargo, de ser responsables en nuestra tarea y en nuestro deber. Bien. Acá viene el dar lo mejor también en este deber. Si nuestra tarea es, vamos a poner un ejemplo, ser peluquero. Nuestro deber es ser realmente buen peluquero. Por poner un ejemplo. Porque yo sé que tengo que dar lo mejor de mí. Que tengo que aplicarme al 100% en lo que hago. Con disciplina y con constancia. Que eso no lo anoté en el pizarrón y tendría que haberlo anotado. Porque acá se trabaja mucho la idea de la disciplina en tu tarea, en tu deber, la constancia. Así que eso, háganme cuenta que lo anoté acá abajo. No lo puse, pero es muy importante. Bien. Y una vez que vamos con todo esto, soltar resultados. Soltar el fruto de la acción. Una vez que ustedes hicieron todo esto, vamos bien, tenemos la actitud correcta, el motivo es puro, cumplimos con el deber, somos disciplinados, damos lo mejor que podemos. Ya está, gente. Suelten eso. No traten de controlar el resultado de su acción, porque eso ya está en el universo. El universo, la energía, va a volver a ustedes. Va a volver con la misma pureza que ustedes le enviaron. Va a volver con la misma intención que ustedes le enviaron. Ya no queda más por hacer. El Karma Yoga es eso. Si yo estoy actuando de todas estas formas, con todo esto, y confío en esto, y realmente en mi corazón sucede toda esta cuestión de la actitud correcta, la motivación correcta y pura, cumplo mi deber, bueno, todo lo que está en el pizarrón. Como se los acabo de explicar, llegamos al final de la acción. Se hizo la acción. Soltar los resultados al universo, porque ya no hay más que hacer. Ya diste lo mejor de ti, ya hiciste todo lo que podías. Ya lo que venga hacia ti, va a ser el resultado de lo que tú diste. No adelanta ir contra el universo, aceptar el Karma que vuelve hacia uno, porque es el resultado de lo que hicimos. ¿De acuerdo? Ahora, en teoría, si la acción es totalmente virtuosa, totalmente virtuosa, así que onda... Bueno, no generaría Karma. Nos ayudaría a salir de la rueda del Karma. O sea que no estaríamos generando ningún Karma. Sería una acción virtuosa. Esto es muy complejo de entender para un video corto, pero yo quería a ustedes darles un pantallazo de cómo se entiende el Karma desde el Yoga. Y que es mucho más complejo que solamente si obro bien, vienen cosas buenas, si obro mal, vienen cosas malas. Esto es mucho más rebuscado, teóricamente más profundo. Y estudiarlo y practicarlo en la vida y en el día a día. Es una cuestión realmente de devoción, de querer esto para tu vida y de que sea tu filosofía de vida moverte por estos principios. ¿Qué les parece esta cuestión? ¿Cómo creen ustedes que pueden aplicar el Karma Yoga en su vida? ¿Lo ven posible? Los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Les mando un beso. Bye.